Me siento muy feliz ya que hoy tenemos una noticia super interesante y que al fin vamos a poder ver lo que tanto hemos estado hablando hace tiempo Como por ejemplo para empezar tenemos que hoy mismo se estrena lo que sería la canción de No Mine Más 2 remasterizado de Minecraft Que ya está en estreno y dentro de un rato lo voy a video reaccionar Y por otro lado también Minecraft titeó en Twitter a lo que mucho hemos estado esperando por bastante tiempo Ya que ha tenido tiempo de poder organizar y hacer el episodio 11 de las perrerías de Mike después de su evento que tuvo que prácticamente le consumía todo el tiempo Y aquí nos muestra un spoiler que sería de este episodio Ahorita Minecraft está a tope con Dante para que tengan todo organizado las partes del sonido y los efectos de sonido también en esta parte del episodio Para que mañana si es posible tengamos este increíble capítulo de las perrerías de Mike Trataremos de traer el trailer que va a salir para mañana y también posiblemente otros spoilers Trataremos de hacer todo esto para que se cree el hype que todos merecemos Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así no olvides de dejarme tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la campanita Y sin nada más que decir me despido Adiós Muy buenas Chau 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 Chau